Vaya, vaya, sorpresa, vaya, resulta que sí va a haber inclusión en Assassin's Creed, pero no solamente inclusión racias con todo el tema de Yasuke, no, 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 no se queda ahí la cosa, también va a haber inclusión LGBT, por, esto, vamos a ver, esto lo estará comentando todo el mundo, y yo simplemente tengo que decir, esto ya ha pasado en otros juegos de Assassin's Creed, o sea, que no sería una novedad, pero lo que sí que es una novedad es que un personaje, tal como Yasuke, que es un personaje histórico, que de alguna manera vas a poder manejar a un personaje histórico, no sé, como que no pega mucho, ¿no? Que en el Japón feudal, en el Japón de aquella época, pues un personaje como Yasuke precisamente da la casualidad, es que qué casual, qué casualidad, o sea, se alinean los planetas, tío, se han alineado los planetas con lo de Assassin's Creed, y vamos, es toda una casualidad casualidosa, ¿eh? Bueno, es el único samurai, entre comillas, N palabra, pero es que además va a ser LGBT también, coño, tío, es que yo más puntos de opresión, no sé, a lo mejor mañana nos enteramos de que además de Yasuke era sordomudo, o alguna cosa así, entonces, bueno, sin más, esto ya ha pasado en otros juegos, ¿vale? Pero claro, se supone que los personajes pertenecen de alguna forma a la época actual y viajan como por épocas, ¿no? Eso tengo yo entendido, entonces, bueno, puedo entender que, bueno, vayas a meter inclusión LGBT, o lo que tú quieras, pero lo que no puedo entender es que, sinceramente, es que no pega, no pega ni con cola, pero bueno, bueno, de todas maneras, ya ha pasado antes, tampoco me voy a, tampoco voy a poner el grito en el cielo, aunque claro, ¿qué pasa? Sí, ha pasado antes, pero los departamentos de diversidad, equidad e inclusión, y la gente progre, lleva mucho tiempo currando los videojuegos, entonces, o sea, el argumento de que haya pasado ya antes, tampoco creo que, ¿sabes? Tampoco creo que sea tan válido, pero bueno, oye, que de ilusiones se vive, entonces, nada, vamos a ver esta noticia de lo de Yasuke LGBT, Yasuke y la otra chica. Muchas gracias, Saibot, muchas, muchas gracias. Para que después digan que el Black Oats no existe. Hicieron exactamente lo mismo con el documental de Cleopatra, si no recuerdo mal. Exactamente, exactamente. Bueno, el documental de Cleopatra fue peor, porque en realidad Yasuke sí existió y Cleopatra negra no existió, ¿vale? O sea, en el documental fue peor, porque al menos Yasuke es real, ¿vale? Al menos Yasuke está documentado como figura histórica real. Otra cosa es que fuera samurai, otra cosa es que fuera tan importante y otra cosa es que fuera una figura tan clave para ganar batallas, ¿sabes? Eso, pues es un poco lo que se pone en duda, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos con esta noticia, vamos con este artículo, lo vamos a ver y como siempre que hablemos de Assassin's Creed, tenemos que recordar quién es, quién está siendo, o sea, qué tipo de personas son las implicadas en este juego y la participación en la creación de este juego, la creación, me imagino que tendrá que ver con la escritura, ¿vale? O sea que va a tener una escritura maravillosa, Kim Belair, ¿vale? Lo vamos a ver porque todas las cosas que veamos de Assassin's Creed de aquí a que se estrene, que no sé cuántas polémicas más van a haber, lo vamos a tener que recordar, chicos, porque es que yo no hubiera seguido con este tema de no ser, de no ser, porque estaba esta tía implicada de Sweet Baby Inc. Así que, nada, vamos con la noticia. Dale, Leti. Ubisoft insinúa opciones de romance LGBT para Assassin's Creed Shadows. Dice que Yasuke y Naoe atraerán y serán atraídos por diferentes tipos de personas. Así, lo dicen así de una forma muy, como muy etérea, ¿sabes? Van a estar atraídos por diferentes tipos de personas. Dice Ram Tavern. Sweet Baby, malo, perro, malo, abajo. Perro malo, abajo. Exacto, exacto. En un aparente indició de que ambos miembros del dúo Seamora Ninja serán miembros de la comunidad LGBT. Ubisoft ha revelado que su próximo Assassin's Creed Shadows permitirá a sus protagonistas Yasuke y Naoe tener un romance con diferentes tipos de personas. El desarrollador francés proporcionó este adelanto de la mecánica romántica de Shadows en un comunicado de prensa oficial del 15 de mayo publicado junto con el primer avance oficial del juego. Al proporcionar detalles sobre los diversos elementos de juego e historia del juego, Ubisoft finalmente pasó a discutir los personajes de Yasuke y Naoe, en particular cómo la pareja proporciona al jugador perspectivas opuestas sobre Nobunaga y los medios que utilizó para lograr su objetivo de unificación. La diferencia en su estatura social se refleja en el mundo mismo, que responderá de manera diferente al jugador dependiendo de con quién juegue, explicó el desarrollador. Naoe, por ejemplo, puede presentarse como una campesina y generar reacciones apropiadas. Es decir... 70%... Ah, vale, que el progre te dijo que había que pagar el 70% de lo que ganamos, pero ¿sólo a los ricos o a todo el mundo? Claro, es que eso es importante. Si es que quiere ser vista. Yasuke, por otro lado, viene de una tierra diferente, pero su condición de samurai le granjea el respeto de los demás, por lo que la gente se inclina ante él en las calles. La gente se inclina ante Yasuke en las calles. ¿Eh? La gente... ¿Os acordáis de aquellos vídeos de cuando... toda la movida de BLM? De cuando las... las karens rubias con ojos azules y piel blanca se arrodillaban ante los N palabras y les besaban las botas. ¿Habéis visto que han hecho un defake de George Floyd? Es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, pues ya lo tenéis, ¿vale? Ya lo vais a... ya podéis... vais a poder jugar a ser un N palabra empoderado... Bueno, empoderade. Ahora ya no... ahora ya no sabemos, ¿vale? Ahora ya... esto es que es un meme. Es que cada día que pasa es un meme peor, ¿vale? Sí, es graciosísimo. Maravillosa jugada. Eh... vais a poder jugar a sentiros como un N palabra empoderade al que todo el mundo se arrodilla cuando pasa, ¿vale? Los personajes pueden tener diferentes expectativas de la pareja, agregaron, y en algunos casos, preferirán tratar solo con uno u otro. Luego, Ubisoft pasó a discutir cómo las personalidades dispares de la pareja también los llevan a tener diferentes relaciones y simpatías con otros personajes, ya que no siempre sienten lo mismo por las personas, ni la gente siempre siente lo mismo por ellos. Ajá. En términos de romance, también señalaron que tanto Yasuke como Naoe también atraerán y se sentirán atraídos por diferentes tipos de personas, por lo tanto, a través de la pareja, los jugadores podrán experimentar una multitud de relaciones. Maravilloso. Con este fin, el uso por parte del desarrollador de una terminología tan vaga al describir los posibles intereses románticos de la pareja sugiere que el juego no solo incluirá árboles de romance heterosexuales, sino también homosexuales y, potencialmente, especialmente dado el ecosistema de medios actual, árboles no binarios o transgénero. Seguro. Unos también. Árboles, no sé a qué se refiere la traducción. O sea, tri, que significa árbol, no sé, significará, me imagino, que relación, ¿no? O algo así. No sé qué significa árbol en esta traducción que ha hecho Google, ¿vale? En particular, Sadows no será la primera entrada de la franquicia que permitirá a los jugadores entablar una relación gay. Eso es verdad. Tanto en Hades y como en Malaya, a los jugadores se les presentó una variedad de opciones románticas masculinas y femeninas, todas las cuales estaban abiertas para ellos independientemente de cuál de los respectivos protagonistas de género del juego eligieran jugar. O sea, que no es la primera vez que esto se hace tampoco, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que no es la primera vez que los progresitos se hacen con la industria, ¿vale? O sea, ya lleva tiempo. O sea, que tampoco entiendo el argumento ya, pero es que no es la primera. Eso ya ha pasado en otros juegos. Es como, a ver, los progresos llevan ahí dentro mucho tiempo también, ¿sabes? Bueno, eso por un lado, más que el tema de la verosimilitud. No se supone que Yasuke es un personaje real. O sea, no se supone que Yasuke es un personaje real de la época, real de esa época. No creo ni que en esa época esas personas hayan oído hablar de relaciones abiertamente homosexuales. O sea, en todo caso será algo súper tabú, súper escondido y todas esas cosas. Entonces me parece cuanto menos inverosímil, como todo lo que hacen los progresos. O sea, la verosimilitud abandonó el chat hace mucho tiempo. Entonces nada, sin más, recordemos lo que estamos recordando siempre. Este es el equipo, aquí está. Este es el equipo de Sweet Baby Inc. Que por cierto, estas de aquí fueron las que escribieron las historias, ¿vale? Estas dos Karens de aquí. Una de ellas se dedica a investigar las relaciones homosexuales de los samuráis. Ese es su trabajo en la vida. Y esa es la consultora histórica. Entonces, vamos a ver, vamos a sumar dos más dos, ¿vale? Está por aquí, aquí arriba está Kim Belair, que dijo que ella no hacía juegos para hombres blancos y que hay que aterrorizar a las personas que llevan la contraria. Aquí arriba está, ahora la vamos a ver. Esta de aquí. Esa de ahí es Kim Belair, ¿vale? Vamos a sumar las cosas. Está Kim Belair, fundadora de Sweet Baby Inc. Está una, no sé si es esta o la otra de aquí. Una Karen que se dedica a investigar el sexo gay de los samuráis, ¿vale? Es su línea de investigación es esa. Y es, además, es la consultora histórica de Assassin's Creed, ¿vale? Vamos a sumar dos más dos. Ya está, yo solo lo... O sea, es que estos ya no son red flags. Estos no son red flags. Estos son red lights en tu cara. O sea, son luces rojas que ni siquiera parpadean. O sea, están totalmente fijas. Luces rojas por todos lados, ¿vale? Dice de fuente Ariel Black. Yo solo lo compro si hacen a Yasuke Furro. A ver, entonces cambiaría la cosa, ¿eh? Cambiaría la cosa, chicos. Cambiaría la cosa. Si hacen a Yasuke Furro, ya estaríamos hablando de otras cosas. Lo compraría yo también. Bueno, chicos. Ahora, esto, esta es la Kim Belair, ¿vale? Fundadora de Sweet Baby Inc. Aquí está. Y aquí hay una señora con el pelo azul. A ver, que la estamos viendo. A una feminista con el pelo azul. Esto parece como que pasa desapercibida. Porque la que nos importa es esta. Pero, ¿y la alerta de flequillo? Amigos, la alerta de flequillo. Que, bueno, lo tiene el flequillo largo. Pero tiene el flequillo largo porque no se lo ha ido a cortar. Seguro que ese no es el tamaño real de este flequillo, ¿vale? Entonces, aquí ya son muchas banderas rojas que no son banderas. Son luces fijas de neón. Son luces fijas de neón que te están diciendo. Por aquí no es. Por aquí no es, ¿vale? Eh, más. Bueno, vamos a ver, eh, vamos a ver el, el, lo que dijo, ¿vale? Vamos a ver lo que dijo, eh, esta de Sweet Baby Inc. ¿Vale? Aquí está. Vamos a darle a play. Siempre que hablemos de este juego, tenemos que acordarnos que esta persona participó en el desarrollo de Assassin's Creed, ¿vale? Y que no hay forma que tú me puedas decir a mí que no tiene contenido ideologizado cuando su forma de trabajar es esta, ¿vale? Si no ven el valor de lo que les estás pidiendo. Tienes que ir a tomarte un café con tu equipo de marketing. Y solamente aterrorizarlos. O la posibilidad de lo que les pasará si no te dan lo que les estás pidiendo, ¿vale? La posibilidad. ¿Qué es lo que les pasará? Pues probablemente que les despidan y además que hablen a otros estudios para que no les vuelvan a contratar. Esto es un poco, pues, ese tipo de comportamiento como hacía Victoria Alonso en su momento. Lo de las listas negras y todo esto. Que ya nos conocemos. Que ya conocemos a los progres, ¿vale? ¿Y qué tenía yo por aquí? Vale, espérate. ¿Qué dice por aquí? Neon de Clownfish. Dice... Es demasiado pronto para saber si Assassin's Creed Shadows será un éxito o no. Escuadrón Suicida, Kill the Justice Leaks tuvo grandes números de preventa. Ah, sí. Esto era porque había tenido buenos números en las preventas, ¿vale? Dice que da un largo camino hasta noviembre. Noviembre, hasta noviembre. Vamos a tener... Vamos a tener cositas hasta noviembre. ¡Qué bien! Bueno, dice Assassin's Creed. Las pre-orders, los pre-orders están siendo bastante buenos, ¿vale? Esa es la noticia. Y Suicide Squad está ahora mismo en el top de las preventas. En el top de las preventas estaba Escuadrón Suicida. Y todos sabemos el destino de Escuadrón Suicida, ¿vale? Todos sabemos el destino. Así que cuando te vengan aquí los progres en plan a reírse de ti, a decir... ¡Ja, ja! Pero mira, se está vendiendo un montón. Mira, todo el mundo quiere jugar con Yasuke. ¡Ja, ja! Sois unos perdedores. Mirad cómo se vende. Les ponéis esto, ¿vale? Les ponéis esto. Y luego les ponéis el número de personas simultáneas que estén jugando al Suicide Squad. Y les decís... ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! Bueno, dice Álvaro. Van a destruir la industria. Si no es que la están... O sea, la industria yo creo que ahora mismo está ya en la fase final de la caída. Dice... Nadie comprará estos juegos y cuando vean que ya no pueden sacar plata de lo que ya destruyeron, irán a la siguiente industria de moda queriendo educar y destruir. El meteorito de los dinosaurios cada vez más luce como una esperanza. ¡Que venga ya el meteorito, por favor! Bueno, pues eso también es importante decirlo. Que sí está teniendo unas muy buenas preventas. Pero Suicide Squad también tuvo muy buenas preventas. Y estuvo en el top 1 de preventas, ¿vale? Como dato. O sea, eso es un dato. Eso es la realidad. Es un dato objetivo. Que ellos se tienen que hacer cargo de esas cosas también. Así que nada, chicos. El LGBT. El LGBT en el antiguo... En el Japón feudal, ¿vale? Esa es maravilla. Así que ahí os quiero ver a todos comprando el juego en preventa, ¿eh? Y me mandáis el ticket. Me mandáis el ticket. Pero además la versión de los 130 dólares. La cara, ¿vale? Aquí no vale ser progre solo a 70 euros. No, tú si eres progre, tienes que ser progre por lo máximo que puedas. 130 euros. Te quiero ver ahí gastándote a ti, progre. Que nos estás viendo en plan hate watching. Te quiero ver ahí gastándote los 130 dólares. Ya que eres tan tonto que te tragas todas estas cosas. Por lo menos hazlo bien. Y gástate todo lo que... Por lo que Ubisoft te lo está vendiendo. Digo yo. Bueno. Pues nada, chicos. Así le damos al out. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.